Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues bueno, empate en el municipal de Reus, Reus 1, Tenerife 1 y nada, voy a nuevamente analizar el partido en relación a la tabla clasificatoria y a las mínimas opciones que teníamos, ¿no? Pues bueno, antes de empezar el partido, la verdad que yo que había tirado la toalla el fin de semana pasado pues bueno, pues iba a este partido diciendo, bueno, si ganamos hoy y el lunes no le gana el Cádiz a la Zaragoza que puede ser un resultado factible que el Cádiz no le gana a la Zaragoza porque Cervera lleva un par de partidos sin ganar y bueno, ya sabemos que los finales de Cervera no suelen ser muy buenos pues el Tenerife se podía poner a 5 puntos del playoff a falta de 9 puntos y con dos partidos en casa seguidos es decir, habían ligeras opciones de volver a ilusionarnos era muy difícil, pero bueno, por lo menos no tirar la toalla y estar ahí metido, al menos en las últimas o las dos últimas jornadas estar ahí metido, ¿no? Yo empecé a ver este partido muy ilusionado pero nada, volvemos a la realidad de siempre el Tenerife saltó en el municipal de Reus muy desconcertado nuevamente el Reus en el minuto 4 nos creó ya la primera ocasión doble ocasión de gol bueno, ya entramos despistadísimos no despistados, sino no metidos en el partido fue mi impresión pero a partir de ese momento en el minuto, no sé si el 22 creo que fue un rifirrafe entre Juan Villar y el jugador del Reus que al final acabó con Juan Villar por los suelos debo de decir justamente que muy rigurosa la expulsión del jugador del Reus pero bueno pero expulsión pues nada, pues el Tenerife se encontró con un equipo con 10 como el Reus a partir de ese momento un poco por todo el Reus por verse con 10 jugadores por perder a su capitán un poco también por verse por delante en el marcador porque ya había marcado el Reus el gol y un poco por todo deja de controlar el partido y es a partir de ese momento cuando el Tenerife toma las rindas del control del partido bueno, nunca los tomó totalmente pero iba a por el partido a partir de ir a por el partido Juan Villar en una nueva ocasión pues vuelve o materializa el gol del empate eran los mejores momentos del Tenerife y creo que ahí antes del descanso había que haber sentenciado el partido pero no pudimos se llegó al descanso con 1-1 pero con la expectativa de encontrarnos al Reus con 10 en la segunda parte el partido más desgastado y con la opción y con la ilusión de marcar un gol porque así es como nos habíamos despedido en la primera parte pero nada nada más lejos de la realidad el Tenerife volvió a saltar al terreno de juego en la segunda parte despistado sin control y con un único objetivo perdón con un único equipo que quería que quería los tres puntos que era el Reus incluso nos sentimos afatigados entre minutos 60 y 70 el Reus tuvo tres ocasiones clarísimas totalmente clarísimas para ponerse por delante pero que no no pudo ser así unas veces por fallos de ellos y otras veces por buenas intervenciones de Dani Hernández ya los últimos minutos a partir del minuto 80 un poco un poco motivado por el cansancio un poco para no perder el punto que tenían porque se encontraban con 10 el Reus se echó atrás y fue ahí cuando el Tenerife embotelló al conjunto local pero sin con más corazón aunque a cabeza sin ninguna opción clara y bueno y un poco a ver a ver si éramos capaces de conseguir el milagro finalmente no se consiguió ese milagro y bueno pues 1-1 tabla un juego nuevamente plan desde mi punto de vista y nada y este resultado ya si es definitivo había una ligera opción de si ganábamos hoy pero bueno ya este resultado ya es definitivo para tirar totalmente la temporada sigo pensando lo mismo que pensaba semanas atrás me asusta mucho el final de temporada que está tomando Echeverría me encanta como entrenador creo que es de las pocas cosas salvables de este Tenerife pero estamos entrando ya en una dinámica de 5 partidos consecutivos sin ganar y ya asusta un poco porque creo que creo que hay que despedirse por muchos motivos por la afición porque quedar lo más arriba posible nos viene bien económicamente por 20 mil opciones nos viene muy bien despedirnos con victoria y creo que es lo que hay que hacer en el siguiente partido en casa por mucho que sea el Sporting el que nos visite así que nada a ganar por orgullo y por mantener la cabeza alta el próximo fin de semana que va a ser el viernes el partido ganarle al Sporting y nada y como dije el otro fin de semana que a cada cuanto antes también esta temporada porque ya para el juego que está ofreciendo el equipo poco poco vale ya esta temporada pero bueno despedirla con victoria vale venga un saludo chao